La segunda temporada de la serie cómica Acapulco, creada por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Schumann, está disponible en la plataforma digital Apple TV+. El show es hablado en español e inglés y nos lleva a los años 80, cuando Máximo Gallardo es contratado en el área de servicio de Las Colinas, el resort más famoso de Acapulco. Él pronto descubre que su trabajo es mucho más complicado de lo que pensaba, pues para mantenerlo debe aprender a aliviar con una clientela muy exigente y con Don Pablo, su riguroso mentor. En este segundo ciclo, Máximo empieza a soñar con ser más, con ascender y convertirse en el manager de Las Colinas. Acapulco está contado en flashback. En el tiempo presente, Máximo, interpretado por Eugenio Derbez, regresa al resort al enterarse del fallecimiento de Don Pablo. Allí enfrenta algunos asuntos que dejó pendientes años atrás. Al lado de Eugenio, actúa Regina Reynoso, que le interpreta a Sara, la hermana menor de Máximo, y Vanessa Bauche, que encarna a Nora, la mamá de los dos. Fantásticas, geniales, maravillosas. Con ellas hablé de manera virtual. Aquí está esa charla. Hola a las dos, ¿cómo están? Hola. Hola, Alfonso. Bien, gracias, felices. ¡Qué personajes tan lindos! Quiero decirles que esta serie me ha cautivado desde el comienzo porque es cálida, tiene humor, tiene una muy buena medida para absolutamente todo. Y además, introduce temas que son importantes y que son representación en muchos aspectos. comienzo con Regina y, pues, ¿cómo ha sido para ti interpretar esos momentos que han sido como tan intensos en lo emocional, en lo emotivo? Sí, lo fueron totalmente. Fueron retadores. Fueron retadores. Fueron retadores y te estoy siendo muy honesta. La honestidad y el estar presente, el tener a Vanessa ahí, a los directores, a los escritores, creo que es parte fundamental de que yo, pues, pude llegar a todo esto que estás mencionando. Y, pues, también es un orgullo y una gran responsabilidad llevar esta historia y, pues, también estoy muy contenta de que podamos no nada más como que ver, sino superficialmente, sino aprender e inspirarnos a que desde el amor, desde el respeto y desde el saber quién eres tú mismo, es como la clave para poder estar felices. Y es lo que me encanta de la serie, porque todo es hermosamente visual y de corazón para poder pasar y reflexionar con tu familia o contigo mismo de todas estas situaciones que conectamos con cada uno de los personajes. Claro que siempre hay una solución. Eres Máximo Gallardo. Además que es impresionante cómo nosotros, como audiencia, conectamos cosas porque cuando eres grande, eres Bianca Marroquín, que es una mujer que ha hecho historia en Broadway aquí en Nueva York. Entonces, como que hay tantas cosas que lo conectan a uno de una manera increíble. Bueno, y obviamente, Vanessa, nos has dado un personaje súper cálido, súper lindo en muchos sentidos y también un personaje que tiene un trayecto interesante que avanzar. Es alguien que está en todas nuestras familias, especialmente para las personas LGBTQ, pero es una madre amorosa que enfrenta retos, que tiene sus creencias. Háblame acerca de lo que ha sido para ti mostrarnos a esa mujer que está en todas nuestras familias. Eso, justamente que Alfonso ha sido la oportunidad de honrar, de rendir un tributo a todas las mujeres de mi tribu. Yo vengo de una tribu de mujeres guerreras que han sacado solas a sus familias por distintas circunstancias, por divorcio, por viudez, porque decidieron. Mi bisabuela fue una pionera en México, revolucionaria muy importante, fue la primera directora de enfermería del Hospital General en México. Y en esos tiempos ser mamá soltera era algo, o sea, ser divorciado ya era peor que un pecado. Ahora ser mamá soltera era todavía, era incluso peor, ¿no? Y ella decidió vivir la maternidad de tres hijos que sacó adelante con amor, con valores, con carreras, porque no tenía tiempo para atender a un marido. Estaba adelantadísima a su época. Es mi forma de honrar al 90% de todas las mujeres latinoamericanas que yo he conocido en mi vida, que sostienen el alma de Latinoamérica, la economía también de Latinoamérica, que sostienen el corazón, espíritu y los pulmones, las mamás solteras que luchan y que empiezan desde muy chiquitas a enfrentarse a la multiplicidad de funciones sin remuneración ni reconocimiento. Nora representa una mujer que logra sacar adelante siendo viuda muy joven a sus dos niñitos chiquitos, tratando de darles lo mejor posible y que la ausencia de la figura del padre no los haga resentidos, como lamentablemente sucede en la mayoría de las familias latinoamericanas, que hay padres ausentes en el 80% de las familias latinoamericanas y eso engendra hijos e hijas con muchos problemas para relacionarse con el sexo opuesto y deriva en las violencias normalizadas de género y contra la niñez que actualmente vivimos. México es el cuarto lugar mundial de pornografía infantil y explotación sexual infantil y son temas de los que todavía no se puede hablar y creo que todas estas violencias que vivimos nacen, se engendran en casa, en el hogar, sin eximir de su responsabilidad al Estado ni la educación que se adquiere en el entorno. Creo que el amor que uno le pueda dar en libertad y con dignidad a hijos e hijas, aceptando su naturaleza, aunque en el proceso te cueste trabajo abrir tu mente, liberar los prejuicios, liberar tus dogmas de fe o el fanatismo, que no es lo mismo que la fe, son cosas distintas. Anorala sostiene la fe y creo que descubre que está volviéndose fanática y justo gracias a su hija, redescubre, recupera esa vista interna hacia su propio criterio para seguir creciendo con su hija. Lo que necesitas es soñar más grande. Qué bonito y qué importante todo esto que me dices, ha sido maravilloso verlas a ustedes hoy y verlas en la serie, sobre todo verlas reaccionar con todo lo que pasa, a ti Vanessa con tu entorno cuando te pasan un trago en el hotel, a Regina cuando entra a un espacio y oye música y baila, sé que eso no está en los libretos y tú te has entregado completamente a la experiencia y eso nosotros lo vemos y lo sentimos a las dos, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias Alfonso, no se la pierdan, no se pierdan Acapulco, déjense abrazar por todo el crew, gracias. ¡Ow! ¡Happiness es about finding where you belong! ¡Oh! ¡EVERYBODY! ¡WANTS! ¡WANTS!